1, 2, 3, hoy vamos a conversar con Mako Calderón, que es un diseñador de modas, aunque él mismo se autodenomina artesano de textil. Él tiene una empresa con su mismo nombre, Mako Calderón, y actualmente es un peruano que vive en Francia y está desarrollando todo este arte textil que tiene fundamentos en la cultura andina. Vamos a darle la bienvenida a Mako Calderón al blog Curiosidad Cultural. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Me llegas a escuchar? Sí te llego a escuchar. Ahora perfecto porque tenía el volumen bajo. Bien, vamos a comenzar. Ya estamos grabando y ya comencé con presentarte al público. Esta entrevista va a ser grabada y el video grabado lo voy a compartir tal cual en mi blog Curiosidad Cultural. Espero que también lo puedas compartir en tus redes sociales. Y también si me puedes compartir algunos links, la importancia que tú desees compartir con el blog. Estamos para servir a los invitados. Bueno, perfecto. Ahora que me dices, pues te voy a pasar algunos links para que tengas más información sobre mi trabajo. No solo para mí, sino para el público que va a leer. Quiere conocer más de todos sus proyectos, tus sueños, tus emprendimientos. Y justamente hablando de ello, he estado leyendo de que tu empresa tiene una base, una tradición en la cultura andina. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo inició esta empresa y cómo influencia esa cultura andina dentro de sus diseños o como usted autodenomina su artesanía textil? Ok. Te cuento cómo comienza la historia. Es un poco extensa, pero vamos a resumirla. Yo soy de profesión contador. No me gradué. A la edad de 26 años hubo un quiebre en mi vida en el cual quería saber qué es lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Ajá. A partir de este momento me tomó casi como ocho meses, un año en el cual estuve haciéndome una introspección en el cual decidí, pues, hacer algo que me haga feliz para el resto de mi vida, ¿no? Ajá. Y algo que me haga feliz tenía que ver con la comunicación, tenía que ver con el arte, tenía que ver con lo comunicar, tenía que ver con la revalorización, con muchos, muchos proyectos que yo tenía personalmente, ¿no? Y entonces, todos esos proyectos que yo tenía se reunían en el arte y a través de la moda, ¿no? Y esa es la razón por qué yo decido estudiar diseño de modas, pero para eso yo quería hacerlo en una universidad, o sea, tener un título, luego tener un posgrado y todo lo demás, y te estoy hablando de hace 15 años, podría ser, sí, 15 años, pues no había universidad de moda en Perú. No, he visto que usted estudió en el extranjero. Así es, es por esa razón que me fui a Argentina, que era, en ese momento era, la Universidad de Palermo era una de las mejores en todo lo que tendría que ver en arte y diseño. Ajá. Y bueno, entonces, esa fue por qué he decidido estudiar el diseño de modas, y por qué yo utilizo la cultura andina como fuente de inspiración. Sí. Resulta que mis abuelos, de parte madre, son artesanos, o eran artesanos porque ellos ya son fallecidos. Y mi madre, cuando yo era pequeño, todos mis hermanos, somos siete hermanos, mi mamá, pues no alcanzaba para hacer vacaciones, para irnos a la playa o a lugares, porque éramos mucho, nos llevaba a la casa de mis abuelos los meses de vacaciones, que era de diciembre a marzo. Ajá. Entonces, estos tres, cuatro meses que yo visitaba a mis abuelos, yo lo hice, o lo hacía, desde que tenía uso de razón, hasta la edad de 14 años. En este lugar, pues yo veía a mis abuelos trabajar las artesanías, todo el proceso que requiere, perdón, requiere realizar una artesanía. Mi abuela y mi abuelo hacían alfombras en lana de llama. Ya. Y lo vendían en ciertas ferias o mercados. El pueblo de mis abuelos se llama Pampaguay. Y es un lugar muy escondido en las montañas de Junín. Ya. Para estar más, para tener una ubicación aproximadamente, esto está entre Tarma y Cerro de Pasco. Ya. Pero si tú pones Pampaguay en Google, Google no lo encuentra, porque es tan alejado que no hay forma de que lo puedas. Yo también. Y es bueno saber. Sí. Y bueno, entonces, esta razón de pequeño, en el cual yo vivía en los Andes con mis abuelos, pues tenía esa conexión de poder entender qué significaba un textil, o qué significa vestirse para una persona andina. Y esto pasa en todas las culturas del mundo. Porque nosotros nos vestimos por una cuestión. Obviamente, para proteger el cuerpo, eso es la primera, la base. Pero también es una parte de identidad. Cada uno nos identificamos a través de nuestra forma de vestir. Tú miras a un influencer, cantante, como quieras llamarlo, y tiene algo en su forma de vestir que te atrae, porque tú tienes esa personalidad. Y es así como sucede con la vestimenta. Y eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención de mis abuelas y de mi madre, porque mi madre vivía en Lima, y ella pues ya había adoptado la vestimenta, los códigos de vestimenta de la ciudad de Lima. ¿No? Entonces era su faldita, sus astres y sus chompitas, mi mamá. Pero cuando nosotros íbamos al pueblo de mis abuelos, ella se cambiaba sus prendas de vestir por sus polleras, por sus yigyas y sus sombreros. Y entonces, cuando yo era pequeño, yo vivía, para mí era como yo vivía en un mundo de fantasías. Uno era el mundo de Lima, y de pronto viajábamos a otro universo, lleno de, no sé, de montañas, de llamas, de animales, que mis abuelos no hablaban español. Entonces, comprenderás, yo recuerdo que mi abuelo, cada vez que nosotros llegábamos, nos hacía un ritual. Él hacía una ofrenda a la tierra para que nos protegiera, porque éramos extranjeros de este lugar. Entonces, toda esta historia, pues, como que confabula para poder yo, a través del diseño de moda, cómo reinterpretar la vestimenta, la identidad y la revalorización también de los artesanos, porque es una pieza muy importante. Y esa es la razón, sería la respuesta, porque soy diseñador de moda, ¿no? Que en realidad yo me autodenomino artesano de indumentaria, ¿no? Yo digo que soy artesano de indumentaria porque mi trabajo es manual. O sea, todo lo que yo hago, el 98% está realizado a mano, por diferentes artesanos. Quisiera contar algo, me sorprende que todo lo haga a mano, porque actualmente todas las industrias textiles lo hacen con ayuda de máquinas. ¿Cómo puede realizar esto a mano? Explíquenos un poquito ese proceso. Ok. Lo que pasa es que es muy divertido porque, mira, la cultura andina, que es una de las culturas madres en el mundo, ¿no? Como la China, la del Medio Oriente, la musulmana, después está... Uy, se me fue en este momento los nombres. Pero bueno, es una de las culturas madres en el mundo. Y ellos manejaban la tecnología de los textiles porque había muchas personas que habitaban hace mucho tiempo en los Andes, ¿me entiendes? Y pues se tenían que vestir, obviamente. Y obviamente que no había máquinas para realizar cosas en cantidad o masivo, ¿no? Entonces, en la cultura andina, pues existía la tecnología de realización. Existían los Kumpi Kamayok, existían los lugares donde las personas tejían y todo lo demás. Entonces, yo lo que he hecho es investigado un poco, referente a la cultura andina, cómo funcionaba, cómo se realizaba. Y yo he optado mi forma de producir mis creaciones de la misma manera. Entonces, sí se puede realizar, porque, como te estaba comentando, las personas hace mucho tiempo, pues se vestían de esta manera porque no existían las máquinas. Y hasta el día de hoy se conservan en el Perú artesanos que pueden realizar absolutamente todo lo que tú te imaginas, ¿no? ¿Pero se puede hacer a gran escala? Esa es mi pregunta. Ah, esa es... Bueno, a gran escala no se puede hacer. No. 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 Pero yo te explico por qué. Espero que quede clara esta idea. Claro. No se puede hacer porque, primero que nada, mira, tejer o hacer un telar, pues tiene toda una secuencia y tiene todo un ritual para realizarlo. Tanto para realizarlo como para vestirte con la prenda. Ya. Entonces, eso es algo que no se puede hacer masivo, porque perdería justamente ese encanto o esa tradición, ¿me entiendes? Ya. Entonces, yo tengo una marca en la cual hacemos todo a mano, no hago producciones enormes, son piezas limitadas. Ya. Pero tiene una carga tanta energética como cultural y de historia que no se pueden repetir, ¿me entiendes? Y yo trabajo con la cultura andina, trabajo con materiales nobles como la alpaca y el algodón orgánico peruano. Todo es realizado en Perú. Entonces, este tipo de marca o este tipo de creación que yo realizo, pues no funcionaría si sería masivo, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo, pero bueno, digamos si soñamos un poco usando la imaginación, ¿se podría llegar a hacer a gran escala manteniendo la tradición? No. Lo que se puede hacer, lo que se puede hacer es tomar la iconografía o el sentido de la cultura andina y luego pasarlo a prendas industrializadas. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que la cultura andina, que es una de las culturas más slow del mundo, en el mundo de la moda, que ahora está en tendencia el slow fashion o lo que vendría a ser lo contrario a la moda rápida, que son estos... Slow fashion y moda rápida, para que quede claro tanto en mi personal experiencia. Ilustran, por favor. No te preocupes. Desde 1900 con la industrialización, pues todo en el mundo se ha acelerado, ¿no? El consumo es, te pones, compras algo, lo usas y luego lo botas. Hasta ahí estamos todos claros. Esto también ha sucedido con las prendas de vestir, ¿no? Entonces se ha creado el fast fashion o moda rápida. El fast fashion son estas empresas, grandes empresas, que como Zara, como... ¿Cómo se llama? ¿Qué podría ser? Bueno, hay como una referencia a Zara, en el cual ellos realizan... Son empresas enormes en el cual realizan colecciones todos los meses. ¿Me entiendes? Es una... Nunca paran. Ellos producen y producen lo que hace... Y usan materiales que no son buenos para el medio ambiente. Entonces lo que hace es que el producto sea barato y que las personas podemos comprar y vestirnos de diferentes looks cada semana. ¿Me entiendes? Pero eso trae que haya problemas de contaminación y también las personas no son muy bien remuneradas, como hay muchas noticias sobre eso, que es Blancadesch y esos países en el cual les pagan muy poco. ¿Me entiendes? Entonces, a razón de esto, pues ahora hay, ya hace algunos años, el slow fashion, que vendría a ser moda lenta, ¿no? Y todo... Ahora se habla mucho más porque con todo lo que ha pasado con el coronavirus y lo que está sucediendo, pues justamente el mundo de la moda o el mundo textil está girando sus ojos hacia este tipo de moda, ¿no? Y las grandes marcas están ahora impulsando más el slow fashion y justamente lo que empezamos en conversar, que la tendencia para el futuro es que justamente las personas, los compradores, pues van a optar por vestirse con prendas que tengan más duración de vida y que estén realizadas, que tengan una trazabilidad. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Por eso es que yo pago esa cantidad de dinero. Muy interesante lo que nos está comentando, estimado. Se ve que tiene mucho conocimiento lo que hace y realiza. Es todo un arte lo que estoy viendo ahorita en mi cabeza, en mi imaginación. Ahora quisiera preguntarle, justamente hablando del tema de la imaginación, ¿existe una relación, yo creo, muy estrecha entre la literatura y la moda textil o estoy equivocado? No, no estás equivocado. Y eso es algo que a mí personalmente me parece fascinante. Yo pienso que en realidad las artes todas están vinculadas, tienen un vínculo en común, ¿no? Porque es humano, porque viene desde la creatividad, pero es, ¿cómo se le llama esta palabra? Yo pienso que los artistas pueden absorber aquellas fibras que todos en sociedad no nos atrevemos a decirlo o hacerlo, ¿no? Y somos unos catalizadores justamente de esa energía, ¿no? A través de la fotografía, la pintura, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿por qué está ligado la escritura con el textil? Porque para la cultura andina, como para otras culturas del mundo, en esto quiero hacer hincapié, porque yo siempre hablo de la cultura andina, pero en realidad es porque la conozco muy bien, pero esto es lo mismo en diferentes culturas del mundo, ¿ok? En la cultura andina, pues, las prendas de vestir, los textiles, es un lenguaje no verbal, o sea, es una forma de escribir una historia, es una forma de escribir un momento a través de los gráficos y los diseños que ellos han puesto en las prendas. No he notado mucho, quisiera no interrumpirte un poco, bueno, interrumpirte un poco, he visto de que en varias prendas, tanto de la cultura andina y de otras culturas, sí, he visto de que hay imágenes que representan una historia, justamente lo que acaba de decir, y detrás hay un mensaje, y cada cultura te lo explica, dicen, esto fue de un mito, una leyenda, o esto es lo que me pasó a mí, y así, hay miles de historias. Y, bueno, prosiga, eso me va a dar un comentario. Así es, y para como, por ejemplo, la palabra textum, que es latín, la palabra textum, significa tejer o enlazar. Esto está hablando de un texto, ¿verdad? Cuando tú escribes un texto, pues tienes que tejer las palabras adecuadas y enlazarlas para que tenga, para que signifique algo, ¿no? Entonces, el uno, cuando hace un textil, pues hace lo mismo, teje el hilo, enlazándolo, y justamente para contar una historia. Entonces, tiene como un sinónimo, ¿no? De alguna manera. Muy interesante. Bueno, ahora que tengo, estoy muy observativo, he visto que detrás tiene un piano, y, bueno, me gustaría también saber si es un aficionado de la música, y, bueno, si esto está relacionado también en su proceso creativo en la hora de diseñar. Bueno, sí, yo soy melómano, me encanta todo tipo de música. Y, por supuesto que me inspira, por supuesto que sí. Yo, en muchos, en muchos videos o producciones que he realizado, siempre utilizo música, me gusta más la música, si se podría decir, mantras, o músicas que tengan sonidos irreconocibles, ¿no? Sí, lo he notado en algunos videos que he visto, que son como pistas musicales, que parecieran música clásica, pero no son música clásica. Y eso mantiene la curiosidad a todo el público. Y espero que mi audiencia vea eso en los links que voy a compartir. Bueno, ahora me gustaría saber, ¿cómo afronta esta, bueno, esta crisis, esta pandemia, que ha azotado a todo el mundo, bueno, su empresa, su emprendimiento? ¿Y cómo ve el futuro? Bueno, pues esto que ha sucedido, pues ha afectado a todo el mundo, como tú lo dices. Pero yo pienso que esto depende de cada persona cómo lo ve, ¿no? ¿Me dejo entender? Para mí, obviamente que en el lado mercantil, si se puede decir, pues es un periodo en el cual uno no puede vender, a lo menos prendas de vestir es lo último que las personas desean comprar, ¿no? Hay cosas más primordiales. Pero la vestimenta es una necesidad. Entonces es algo que con el tiempo se va a regular. Y en este momento, yo vivo en París hace cinco años. Y es aquí donde yo he creado la marca. Es aquí donde yo vendo mis productos. Bueno, en realidad lo vendo en todo el mundo, porque ahora ya tengo una e-commerce, una página en la cual uno puede ingresar y puede comprar de cualquier parte del mundo. Y yo estoy trabajando en este momento para eventos, ahora para fin de año. Aquí fin de año es invierno. Y mis productos, la mayor cantidad de creaciones que yo realizo son en alpaca. Entonces es justamente para invierno. Y estoy trabajando en crear contenidos para la comunicación, el marketing y todo lo demás, ¿no? Interesante. Pero desde un perfil positivo, ¿no? O sea, yo creo en que esto va a funcionar, porque pienso que las personas necesitan, siempre se necesita uno vestirse, sentirse bien, ¿no? Entonces estoy trabajando para tener todo en el preciso momento cuando comience la temporada de invierno aquí en Europa. Digamos que a corto plazo, bueno, no se ve muy bien el panorama, pero a largo plazo hay buenas expectativas, ¿se podría decir? Yo pienso que sí. Como comencé diciéndote, es de acuerdo a cómo las personas ven, ¿no? Mira, esto de las pandemias no es la única que ha pasado en el mundo. Hay un sinfín de pandemias que ha pasado en el mundo. Bueno, es la primera que viven. Ajá, pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Ajá. Que hace la pandemia de los años 20, que fue la gripe española, si mal no recuerdo, pues no existía internet. Sí, eso sí. Entonces no nos bombardeaban con información, no sabíamos lo que pasaba en el país vecino, porque no había internet. La pandemia no más. Exactamente. Ahora la sociedad, lo que ocurre al lado de tu casa, pues lo sabes en tiempo real. Entonces la información se maneja de una manera mucho más abierta, pero yo no sé hasta qué punto sea buena o mala, porque, por ejemplo, esto del coronavirus, que te dicen que es contagioso y todo lo demás, sí, pero, o sea, tampoco es, me parece que todo es muy exagerado, todo es muy agrandado y esto es gracias a las comunicaciones, ¿no? Yo pienso que son las comunicaciones que hay información que sale de cualquier persona y se vuelve algo y las personas como que no hacen un, no tienen un criterio para separar de qué es y qué no es, y está el miedo impuesto y, bueno, y todo lo que se conoce. Bueno, yo creo que, opinión personal, los medios de comunicación no hay un control de lo que es verosímil y de lo que es falso. Entonces solo propagan la información como si fuera otra pandemia, están creando otra pandemia, una pandemia de sobreinformación, de terror, de miedo, y no dan, digamos, lo necesario. Por ejemplo, el hombre, ¿qué necesita? Comer, tomar agua, vestirse, tener salud, educación, lo necesario, ¿no? Lo mismo debe ser la información, dar lo necesario para que estén informados, pero no, al contrario, yo veo que todo el día transmiten las mismas noticias, muertes, infectados y el mismo pánico. Y veo que también las autoridades, no solo del Perú, sino de todo el mundo, promueven que se haga este tipo de comunicación. Y cierro el paréntesis de esta opinión y continuemos hablando sobre el arte en general. Bueno, ahora quisiera saber cómo se valora, a ver, en este caso, la vestimenta que tiene base en la cultura andina allá en Francia. ¿Cuál es la opinión de ese mercado? Te cuento, te cuento. Yo vine a Francia a hacer un posgrado sobre creación de una marca de lujo. Ya. Ok. Yo terminé el posgrado y vi o sentí que había como un nicho de mercado, porque las personas aquí, como ocurre también ocurre en el Perú, siempre le damos prioridad al extranjero, ¿verdad? Siempre creemos que el extranjero es mejor que nuestra cultura. Y sucede un poquito lo mismo en todas partes del mundo. Entonces, cuando yo decía que era de Perú, pues ellos inmediatamente tenían mucha... Bueno, hay que hacer también la diferencia de que el grado educacional aquí es totalmente diferente, ¿no? Tú puedes hablar de cualquier tema con un francés y fácilmente te va a responder. Entonces, cuando yo decía, soy peruano, inmediatamente, ah, la cultura andina, las etiquetas, ¿me entiendes? Entonces, veía que había como un interés, ¿me entiendes? No en mí, sino en mi cultura. Y luego cuando decía, soy diseñador de modas, ah, ya, más. Entonces, todos esos factores yo pensé y dije, pero si yo he venido a Francia, tengo una especialización, y si yo voy a hacer una marca que esté inspirada en Europa o al estilo occidental, pues, ¿qué sentido tiene? Entonces, yo pensé, tengo que hacer algo que a mí me apasiona y algo que pienso que tiene mucho sentido y que las personas, pues, van a voltear a ver cuál es mi trabajo. Y es por eso que también utilizo la cultura andina, ¿no? A mí la cultura andina, a través de la moda, es una forma de revalorizar la cultura andina y a los artesanos, como te decía, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué yo realizo la cultura andina, porque vi que hay una respuesta muy aceptada a la cultura andina. En realidad, a todas las culturas aquí en Francia. La gente es mucho más, les interesa saber y conocen. Entonces, es fácil de poder comprender cuando tú le hablas de un tema como el que yo explico sobre mi marca, ¿me entiendes? Y también es fácil para ellos consumirlas. Ahora, las prendas que yo realizo, pues, tienen el sentido sagrado de la cultura andina, pero es a través de los materiales que yo utilizo, como la alpaca y algodón y la mano de obra de los artesanos que colaboran conmigo. Porque visualmente, pues, mi marca es muy moderna, ¿no? Porque también hice como un análisis en el cual yo preguntaba a amigos franceses y les preguntaba y les decía, ¿conoces un poncho? Y me decían, sí, sí, conozco un poncho. ¿Y has comprado un poncho alguna vez? ¿O tienes un poncho en tu armario? Y me decían, sí, sí, tengo, ¿no? No todos, pero muchos me respondían, sí, sí, tengo. Yo les decía, ¿y en qué momento lo usas? Esa era la gran pregunta. Y ellos me decían, bueno, cuando les decía, ¿tienes un poncho? Sí, me lo he comprado en Cusco, bla, 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 qué lindo, bla, 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 todo lo que quieras. Ok, ¿y en qué momento lo usas? Ahí no había, era un cri, 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 cri. Y me dicen, no lo puedo usar porque, o sea, no me puedo ir al trabajo así porque, o sea, primero, sí puedo hacerlo, pero me van a ver raro. O sea, hay etiquetas de vestir en todo el mundo, ¿no? Tú vas a un matrimonio, hay una forma de vestir, vas a la escuela, vas a dormir, hay una forma de vestir, vas a la playa, hay una forma. Son cosas que están instaladas y son así. ¿Puedo afrontar? Entonces, esta, exactamente, sí. Entonces, ellos no sabían, me decían, pues no me lo puedo poner, lo tengo ahí en el armario y lo uso cuando me voy de viaje o cuando me voy a la montaña o, ¿me entiendes? Ya. Entonces, fue esa una razón por qué mi prenda, pues, la empecé a retroceder en el tiempo, en mi imaginación. Ajá. Y me puse, me imaginé que los españoles nunca llegaron. Mucha imaginación. ¿Qué pasaría si nunca llegaron los españoles? ¿Perdón? ¿Qué pasaría si nunca llegaran los españoles al Perú? Pero yo lo imaginé, yo lo imaginé, o sea... Por eso, ¿qué imaginaste? Quiero saber más allá. Ya me has dado la curiosidad. Ok. Yo imaginé que los españoles nunca llegaron. Entonces, el Imperio Incaico continuó hasta el día de hoy. Obviamente que iba a ser, ya no iba a ser un Inca, ¿no? Porque, mira, tenemos internet. Internet hay en todas partes. Entonces, pero se conserva aún en el Perú mucho de este lado ancestral. Entonces, yo imaginé que existía, pues, el Inca, pero ya como un estilo de rey hasta el día de hoy, ¿no? Y me imaginé cómo este personaje se vestiría el día de hoy. Ya. Ya me estoy imaginando ya cómo se viste. Y para mí, se vestiría, obviamente tendría, como te digo, hay, de acuerdo a qué lugar va, él se va a vestir, obviamente, ¿no? En una ceremonia como el día de hoy, que es el Inti Raimi, la fiesta del sol, obviamente que se vestiría con sus ponchos de vicuña y todo... Todos sus follas. ...es más representativo. Sí. Pero, de un día común. Imagínate que este Inca que existe hasta el día de hoy, pues, tendría que viajar a Nueva York o a París. ¿Cómo se vestiría? Pues, se vestiría con unas Reebok, unas nai, unas zapatillas. Sí, me parece raro. Un jean. Imaginarme. Sí que pondría una chompa o un cardigan en alpaca o en vicuña. Es así como yo veo a un personaje andino en estos tiempos, ¿no? Sí. Y, a través de eso, las prendas que yo realizo, pues, tienen un poquito ese concepto, ¿no? Guardo este lado tradicional que está realizado, pero mi prenda fácilmente te la puedes poner en lugares, en todo momento. Yo tengo clientas que me envían fotos con sus ponchos, son unas capas ponchos que yo realizo, y se van al teatro con mis capas poncho. Creo que he visto algunas fotos, si no me equivoco, y he visto que sí que tienen esa elegancia, que hasta a mí me provoca, no sé, así te lo digo entre no, me provoca también usarlo, porque no lo he visto en muchos escritores, tanto peruanos y extranjeros, usar ese tipo de ropa. Y, como tú decías previamente, ayudaría a crear una marca en mi persona, una marca como escritor. Bueno, será más adelante ya. Y eso también quería preguntarte, ¿algún escritor no te ha mencionado, bueno, un artista conocido, famoso, en usar tus prendas? Yo, bueno, aquí en París, en este momento, yo trabajo, yo soy el quien le da ropa, o quien hace ropa para una cantante de París, de francesa, que se llama Amandine Bourgeois, que es una cantante de rock, pero es un rock, sí, se puede decir rock and roll, pero un poco pop, ¿ok? Una variedad, digamos, de rock. Exactamente. Entonces, yo le he visto a ella para sus conciertos o para los eventos que ella tiene, ¿no? En Perú he estado, he conversado con muchos folcloristas y también con, bueno, pero nunca hemos llegado a algo preciso, ¿no? ¿Qué quiere decir con algo preciso? Lo que pasa es que uno conversa, pero preciso ya es cuando tú dices, ok, yo voy a tomar tu vestimenta, yo me voy a encargar de tu styling, o para este video quieres esta prenda, yo me encargo de realizarlo, ¿me entiendes? O sea, he conversado con personas, pero no hemos llegado hasta una colaboración real, ¿no? Ya. Ahora quisiera, bueno, sí, continúe, de ahí hago la siguiente pregunta. No, no, que, por ejemplo, yo soy fanático de Magali Solier. Ya, de la actriz, si no me equivoco. Es una actriz, exactamente, actriz ayatuchana. La teta asustada, si no me equivoco, la última. Exactamente, para ella, ella representa a la mujer andina y al artista andina, porque es la única, que yo sepa hasta el día de hoy, pues que ha tenido unos logros como, como ella, pienso que en Perú no hay nadie. Casi gana. Hablando de actrices, exactamente. Entonces, para mí es una referente, ella habla en quechua, me parece que es una mujer que tiene la personalidad y todo lo demás como digna representante de una mujer andina, ¿no? Justamente, bueno, ahora sí, quería hacer una pregunta un poco que gire la conversación. Es sobre, bueno, he visto que todas las empresas de estiles y los diseñadores siempre promocionan su arte en pasarelas. Y me he preguntado, ¿cómo seleccionan ustedes, en general toda esta industria, a los modelos que van a promocionar estas prendas? ¿Cuáles son sus criterios de selección? ¿Y qué prendas van a lucir o mostrar? Bueno, en mi caso, como yo, lo que yo hago es una moda alternativa, yo le llamo moda humana. Ya, ¿en qué consiste moda humana? Justamente está relacionado a la cultura andina. Una moda humana para mí es un concepto que yo lo he creado o que yo lo... Yo tengo un universo dentro de todo lo que yo hago, ¿me entiendes? Y dentro de ese universo yo... Yo he creado varios universos. Si es interesante, cuéntenos más de ese universo. Ok. La moda humana para mí significa que todas las personas, todos los seres humanos que intervienen en la creación, en la producción, en la realización, y quién lo compra, pues tenemos que sentirnos de acuerdo o unificados, ¿me entiendes? ¿Por qué yo hago cosas hechas a mano? Porque las cosas hechas a mano, a diferencia de la máquina, tienen una carga de energía. Ya. ¿Me entiendes? Y suele pasar porque, no sé, bueno, tú eres joven, pero, por ejemplo, sucede mucho con las personas a 30, 40 años que ciertas prendas de vestir pues te hace retroceder a tu infancia. Te hablo de esa chompita que te tejió tu abuela o tu mamá, te hablo de esa bufanda que te recuerda a cierto, a cierta persona. ¿Y qué pasa? Esas prendas pues tienen esa energía que fueron hechas con amor porque si tú guardas ese recuerdo es justamente eso. ¿Me entiendes? Sí, 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 entiendo porque, bueno, justo acá en mi casa tenemos una prenda de vestir guardada de un familiar que, bueno, está desaparecido y sí, también sentimos ese recuerdo, esa memoria y esa energía que tú estás manifestando. Así es. Y en la... Esto te hablo... de esta manera, pero en la cultura andina pues existía el ritual de realizar una prenda justamente cuando te morías pues te envolvían con una prenda recién realizada. O sea, el textil era parte muy importante culturalmente, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo te decía porque yo también tengo ese problema que tengo un universo que me expando rápidamente. Estás hablando del enfoque humano que da... Sí. Bueno, entonces lo que intento es que todas las personas que participan o colaboran dentro de mi marca pues se sientan justamente eso, seres humanos, ¿no? Con sentimientos reales y todo lo demás. Si tú has observado las fotos o los desfiles y todo mi trabajo, pues yo tengo la la costumbre de ser inclusivo, ¿no? En mis fotos, en los videos que yo he realizado, pues hay personas de mayor... personas mayores. He trabajado con una modelo muy conocida aquí en París que tiene 70 años. He trabajado con personas orientales, de tallas un poco grandes, no estándares, jóvenes, hombres, mujeres, negro, blanco, muchas modelos peruanas. He trabajado con muchas modelos peruanas muy conocidas de Perú, Molly Tuesta, Patricia del Valle, bueno, Sheila, no recuerdo el apellido, bueno, sin fin de modelos peruanas que son conocidas en el medio porque justamente es eso que quiero comunicar, ¿no? La cultura andina es una cultura humana, ¿no? Porque es hecho por el hombre revalorizando la naturaleza, ¿no? Entonces, mi criterio para escoger las modelos pues es simplemente que tengan un factor de energía, ¿no? Es lo que esta persona desprende a través de cómo camina, cómo actúa, cuáles son sus movimientos del cuerpo, ¿no? Ese es otro algo también. Pero no me baso en la edad, no me baso en el color de piel, no me baso en que tenga 60 de cintura, ¿me entiendes? Sí, sí, está bien, veo que tiene un ojo crítico, ve desde el punto de vista artístico, pero no ve con perjuicios, digamos, o que todo, bueno, yo siempre he notado que hay un perjuicio de cierta estatura, con textura, color de piel, que hay en la industria textil, y creo que usted lo ha notado y veo que usted no hace ese criterio de selección tan perjuicioso, discriminatorio, se podría decir. Lo que pasa que eso es de los años 90, o sea, ya estamos en el 2020. Pero yo lo sigo viendo, bueno, en otros lados, lo sigo viendo. No, 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 pero tienes toda la razón. Lo que pasa que esto de la discriminación, pues existe en todo el mundo, ¿no? Y yo pienso que justamente somos nosotros los que hacemos el cambio, ¿no? Porque no vamos a esperar a que los medios de comunicación hagan el cambio. No voy a esperar a que el mundo de la moda hagan el cambio. A mí no me importa. Yo tengo que dar y hacer lo que yo siento que es correcto. Correcto, ¿no? Y felicitaciones por hacer ese pequeño cambio, dar su granito de arena. No, sí, de verdad, hace un poquito estamos mucho. Y bueno, este, bueno, no queremos extender esta entrevista. Quisiera, bueno, quieren mandar algunos saludos a alguien, no sé. No, yo lo que quiero es invitar a tus seguidores, a las personas que nos están escuchando y viendo, pues que les invito a que se pasen por mis redes sociales para que me sigan, para que si tienen curiosidad de ver qué es lo que yo realizo, pues son bienvenidos y están invitados. me encuentran en todas las plataformas como Macro Calderón y que pronto en Instagram voy a llegar a 4.000 suscriptores y estoy muy contento por eso. Entonces, hay que valorar el arte peruano. Sí, invitar a todos tus suscriptores que se pasen por mis redes y agradecerte a ti por la invitación. No, es un honor. Por las preguntas que me has revisado. No, si está dejando huella ya, bueno, nuestra patria está dejando huella ya en Francia y está dejando muy bien la cultura peruana, sobre todo la cultura andina, está revalorándolo y, bueno, también quiero aprovechar, bueno, yo sí voy a aprovechar para mandar unos saludos a mi familia, bueno, a mi abuelita Silberia, a mi tía Esther y a toda mi familia en general que también van a ver este video, supongo, y a toda la comunidad, bueno, comunidad diría, a todos mis lectores de curiosidad cultural. Espero que vean esta entrevista y conozcan de un peruano que está trabajando por dejar bien nuestro país y consuman, repito, el arte hecho en Perú, el arte hecho por peruanos. Y muchas gracias a ti, Marco, por concederme esta entrevista, nos has ilustrado con esos múltiples universos que más parecen hechos por el cine o la literatura. y muchas gracias por todo. No, gracias a ti y desearle, también me olvidé, desearte a ti y a todo tu público un feliz Inti Rai, mi fiesta del sol que para la cultura andina es un día muy importante de hoy es un día de introspección porque estamos pasando por momentos difíciles en Perú y quizás hoy día que el sol está en el lugar más adecuado quizás nuestras plegarias o lo que estamos deseando puedan ser recibidas de una mejor manera. Bueno, ahorita está nublado. Acá el lito está nublado, no sé cómo será allá en Francia. No, acá estamos en verano y hay un sol increíble. Por eso digo, acá estamos en verano, no sé cómo le vamos a hablar al papá sol. Pero el sol está ahí, o sea, él va a entender el mensaje. Bueno, muchos éxitos en todo y reitero, muchas gracias por esta cordial entrevista y lo voy a publicar esta entrevista en mi blog Curiosidad Cultural y espero que me compartas algunos links y todo lo que has mencionado para que el público esté atento a ver qué más hay para descubrir, para seguir con esa curiosidad cultural. Yo te envío la información y éxitos también en esta en este nuevo, bueno, a través de la escritura que tienes este blog de Curiosidad Cultural. Sí, bueno, espero que apoyen en compartir esta publicación y que llegue a más personas y esperamos, bueno, es mi objetivo de este blog que se llegue a 100 seguidores este fin de año y llegue a 100 seguidores mi blog modestamente. Yo no tengo ni un seguidor pero ya vamos a ir progresando. Bueno, es poco a poco constancia y perseverancia. Sí, bueno, me despido cordialmente y chau. Chau, que tengas un buen día, gracias por todos. Chau, chau.